Buenas tardes y es el momento de hacer un recuento de las noticias más importantes en el ámbito internacional. Iniciamos anunciándoles que el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile informó este jueves que el volcán Calbuco, al sur de ese país, está realizando su tercera erupción, por lo que ya hay entre 1.500 y 2.000 personas evacuadas en la zona. Y el subsecretario de Estados Unidos, Antony Blinken, instó hoy a los gobiernos centroamericanos a asumir su responsabilidad y a tomar decisiones difíciles para lograr un trabajo conjunto y hacer frente al problema migratorio en la región. Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia sentenció a la ex jefa de inteligencia, María del Pilar Hurtado, a 14 años en prisión por espiar a políticos de oposición, magistrados de la Suprema Corte, periodistas, entre otros, en el llamado escándalo de las chuzadas. Y la policía de Baltimore, a cargo de las investigaciones por la muerte del joven afroestadounidense, Freddie Gray, decidió adelantar la entrega de su reporte a la Fiscalía por la urgencia. Sin embargo, señalaron que eso no significa el fin de las investigaciones. Y Gran Betraña ha informado en un panel de expertos de las Naciones Unidas que ha conocido de una red activa iraní de compras de equipos nucleares vinculada con dos empresas de esa nación. Hasta aquí este resumen de noticias internacionales. Le invito para que continúe con más en la tarde.